Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Estás sola? ¿Te puedo mandar mensajes? ¿O estás con el tonto de tu novio? Me avisas, de verdad, quiero charlar contigo. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola bebé, ¿estás con tu esposo o te puedo mandar mensajes? Hola bebé, ¿estás con tu esposo o te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Estás sola? ¿Te puedo mandar mensajes? ¿O estás con el tonto de tu novio? Me avisas, de verdad, quiero charlar contigo. Un beso. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Estás sola? ¿Te puedo mandar mensajes? ¿O estás con el tonto de tu novio? Me avisas, de verdad, quiero charlar contigo. Un beso. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Todavía sigues con tu esposo o ya te puedo escribir? Hola bebé, ¿estás con tu esposo o te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes?